Bienvenidos a este objeto de aprendizaje, mi nombre es Víctor Yepes y soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia. A veces es difícil tomar decisiones, sobre todo cuando tenemos varios objetivos que cumplir. Bueno, pues tenemos una herramienta que se va a denominar óptimo de Pareto que nos puede ayudar en la optimización multiobjetivo. Como objetivos de este objeto tenemos en primer lugar el de concienciarse de la dificultad que tienen los problemas reales de optimización con varios objetivos. En segundo lugar, conocer los conceptos relacionados con los óptimos de Pareto y por último entender la utilización en un caso sencillo relacionados en este caso con algoritmos heurísticos. Para ello hemos dividido el contenido de la presentación en cuatro partes. Primero es la motivación del objeto, en segundo lugar hablaremos de la optimización multiobjetivo, en tercer lugar del concepto de óptimo de Pareto y por último daremos un ejemplo aplicado a los algoritmos heurísticos. Muchos problemas reales deben satisfacer a la vez varios objetivos, además de forma conjunta y esto nos complica tomar decisiones porque además estos objetivos en ocasiones se encuentran en conflicto entre sí. Por ejemplo, un algoritmo debe ser rápido y da soluciones de calidad. Un vehículo queremos que vaya rápido pero cuando va rápido consume combustible. Un edificio debe ser económico, seguro y fácil de mantener. Vemos que a veces los objetivos se contraponen. Para simplificar este problema muchas veces los problemas se modelan para cumplir uno solo de los objetivos y se dejan el resto como restricciones. Otras veces optamos por transformar las distintas funciones objetivos en una sola función que sea la suma ponderada de las otras. Claro, aquí el problema es saber qué pesos vamos a dar a cada uno de los objetivos en juego. Vamos a explicar brevemente lo que sería la optimización multiobjetivo. Se trataría de encontrar un vector x asterisco que satisfaga estas restricciones y que además optimice una función vectorial. De forma que x sería el vector óptimo, el vector de las variables de decisión. Para poder realizar esto vamos a explicar el concepto de óptimo de Pareto. También se denomina óptimo de Edgeworth Pareto. El concepto más aceptado de óptimo en el marco de estos problemas multiobjetivo es el que originalmente propuso Edgeworth en 1881 y que posteriormente fue generalizado por Pareto en 1896. Algunos lo llaman por tanto óptimo de Edgeworth Pareto. Este concepto es un concepto de la economía que es aplicable tanto a las ciencias sociales como a la ingeniería. Diremos que es eficiente aquella situación en la que se cumple que no es posible beneficiar a más individuos en un sistema sin perjudicar a otros. Vamos a ver esto con mayor detalle. Este concepto sería aplicable a muchos casos. Por ejemplo a problemas de la investigación operativa, problemas de teoría de juegos, tomas de decisiones, optimización con objetivos múltiples, análisis de coste-beneficio. Imaginemos que tenemos P como un problema de optimización multiobjetivo. Diremos que una solución P sub i es Pareto óptima cuando no existe otra solución P sub j tal que mejore en un objetivo sin empeorar al menos en uno de los otros dos. Por ejemplo, en este gráfico tenemos una función objetivo F sub 1 y una función objetivo F sub 2. En este caso podemos ver que la solución P sub 3, si lo que se trata es de minimizar F sub 2, se ve oscurecida por la solución P sub 1. De esa forma P sub 1 consideraremos que es mejor que P sub 3. Lo mismo podríamos hablar o decir de P sub 2. Esto nos permite introducir el concepto de dominancia de Pareto. Dado un vector u, se dice que domina a otro vector v, si y solo si, para cada uno de los componentes del vector u sub i es menor o igual que v sub i, pero claro, siempre que exista al menos un componente que sea al menos estrictamente menor. La optimalidad de Pareto, por tanto, se podría decir que es lo siguiente. Una solución x arterisco se dice que es Pareto óptima, si y solo si, no existe otro vector x de tal forma que v, que es el vector v, que sería la función vectorial aplicada a x, domine a u, que es esa función objetivo aplicado a x asterisco. Es decir, que x asterisco es un óptimo de Pareto si no existe un vector x que haga mejorar alguno de los objetivos sin que empeore de forma simultánea alguno de los otros. Esto quizá es más fácil de ver de forma gráfica. Vamos a imaginar que tenemos un algoritmo matemático que tarda un tiempo de computación, por ejemplo, tau, y que además nos proporciona una solución de calidad phi que imaginemos que sea el coste. Si nos fijamos, la solución A está oscureciendo a la solución C, G y H. La solución B está oscureciendo a C, E, F, J y H. Y así sucesivamente. En caso de tener que decidir, deberíamos decidir entre la solución A, la B, la D y la I porque no están oscurecidas por ninguna otra solución. Pues bien, esas soluciones se denominan frontera de Pareto. Aquí habrá que decidir cuál de ellas es la que más nos interesa a efectos de tomar nuestra decisión. Vamos a ver un ejemplo aplicado a algoritmos heurísticos. Supongamos que tenemos trece heurísticas distintas. Para cada una de ellas tenemos un tiempo de cálculo y un óptimo local al cual ha llegado dicha heurística. Imaginemos que el óptimo local es un coste que hay que minimizar. Y si representamos estos tiempos de cálculo y estos óptimos, obtenemos una nube de puntos y de ellas tenemos esta frontera de Pareto. Deberíamos de decidir, por ejemplo, si nos quedamos con esta solución, que sería la H6, que tarda quince minutos, cuyo óptimo local es de doscientos diecisiete. O, si nos interesa ir mucho más rápido, podríamos acudir, por ejemplo, a esta solución H13, que con sólo cuatro minutos de tiempo de cálculo nos llevaría a un óptimo local de seiscientos. Por tanto, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Muchos problemas de decisión reales implican optimizar varios objetivos, a veces contrapuestos. En segundo lugar, hemos visto que el concepto de óptimo de Pareto permite descartar fácilmente opciones, dejando la decisión circunscrita a la denominada frontera de Pareto. Además, el concepto es útil en el caso de comparar algoritmos cuando sabemos el tiempo de cálculo y la calidad del resultado. Muchas gracias.